Hola a todos y todas, hoy os traigo el TBR del mes de marzo y vamos con el vídeo. Bueno, vamos con los libros que voy a estar leyendo este mes de marzo. Por una parte tengo Silver Beard, de Victoria Álvarez, que ya llevo leídas unas 75 páginas. Bueno, la tengo sin portada, pero la tengo es La huella del mal, de Manuel Lío San Martín, que llevo leídas unas 107 páginas. También el diario del Isio, de Caballo de Victoria de JJ Benítez, llevo leído más o menos la mitad, unas 428. También, ¿Quién diablos eres? de La aquel de la morena, que de este llevo leídas unas 184, una cuarta parte más o menos sería del libro. Tenemos también el siguiente, de los huesos, de Anne Leach, que llevo 198 páginas, nada, dos terceras partes más o menos. Voy a empezar también el de monólogo, de Andrew Piper. También empezaré a leer Una cabeza llena de fantasmas, de Paul Trombley. Bien, empezaré a leer Blackwood. Al igual que Diez y Die, de César Pérez y Lida. Voy un poco deprisa porque son varios libros, pero es la parte de Doctor Sueño, de Stephen King. La segunda parte del Esplandor, que llevo 474 páginas, ya nada, me llevo unas ciento y poco páginas. También Fundación, de Carlos Sisi, que llevo 222, dos terceras partes. También voy a empezar a leer Alguien tiene un secreto, de Karen M. McManus. Bien, estoy leyendo La chica que vivía dos veces, el toma número 6 de Milenio y el último, que llevo unas 323 páginas leídas, la mitad. También La voz de Amunet. Esto llevo leídas unas 61 páginas, muy poquito. También voy a empezar a leer La flor de hierro, de La orifora, es la segunda parte de La bruja, de La bruja Negra. Que de este llevo leídas unas 68 páginas. Y por último, Los reyes malditos tríos, los venenos de la corona, que llevo leídas, pues unas 56 páginas, muy poquito. Y bueno, hasta aquí el TVL del mes de marzo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le des a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.